Si otra vez, creo que ya les subí video, no les estoy muy segura, no, no les subí video El caso es que, quería ponerles un retito de likes y si llegamos a hacer el reto de likes, hago el reto del Giyomi Ya saben, el del Giyomi Y me va a dar un poquito de pena hacerlo, pero si llegamos a... 10 likes, sería muy lindo, o a 5, y si llegamos a 5 likes, yo hago el reto del Giyomi Y es como... Y no es que tenga muchas ansias de hacerlo Así que si llegamos a 5 likes, les voy a dar el reto del Giyomi Bye